¿Qué onda a todos? Espero que esto se escuche bien. Yo soy Kaleb, que hay la hipocomagia de Andacidme y el día de hoy voy a Starbucks. Porque está en una promoción de que hay ciertos bebidas que están en $35 pesos el día de hoy, el día de mañana, que es 4 de febrero, y el día es 5. Entonces, pues quiero aprovechar y probablemente lo que me pide va a ser un Shaken Expresso y pues nada, vamos para allá. A mí listo, me pedí el Shaken Expresso, este, helado con leche de avena, que no me la cobraron extra, así que la vida me salió total en $35 pesos, que está bastante bien. Y pues nada, este, las bebidas que participan son el Expresso Americano, el Latte Caliente y Helado, el Cappuccino, el Caramel Macchiato, también Caliente y Helado, el Caramel, el Caramel Latte, si no mal recuerdo, y de Frappuccinos, también está el Chip Frappuccino, el Mocha Frappuccino, el Expresso Frappuccino. Y la verdad, ahorita que vi, los precios de esas bebidas normales están en $75 pesos, $79 pesos. Entonces, que ahorita están en $35 esos tres días, la verdad me parece una muy muy buena promoción. Esto es mejor, es como un dos por uno, este, y yo la verdad diría que aprovecho. También lo del Caramel Macchiato en $35 pesos me parece espectacular. Y ahorita les voy a mostrar cómo aparece en la aplicación, porque también lo pueden pedir desde ahí, y ya se está, se cobra los $35 pesos de una. Ok, y para ordenar la aplicación, lo único que tenemos que hacer es venirnos acá a la parte que dice de ordenar. Lo ponemos que si es entrega a domicilio, que probablemente te cueste un extra por el envío, o que si lo recoges en tienda por pick up, seleccionamos nuestra tienda en la que vamos a ir. Y acá en la parte de arriba va a aparecer una sección especial para las bebidas que están en $35 pesos. Aquí están las bebidas en promoción, y pues nos aparecen todas, tanto las bebidas calientes como heladas. Ya solamente es cosa de que las seleccionemos, solo es cosa de que agreguemos los modificadores, o seleccionemos el tipo de café, el tipo de leche, etc. Yo voy a agregar este cappuccino así, y pues te va a marcar el total, y ya simplemente es irlo a pagar. Y pues así es como ordenarían las bebidas de la aplicación, la verdad está súper sencillo, lo bueno es que está en una sección como especial, nada más para estas bebidas. No tienes que aplicar ningún cupón ni nada, y yo de verdad, les digo que aprovechen estas promociones. Pues si no suelen ir muchos Starbucks, ni suelen ir, les diría que es mejor pedirse dos bebidas grandes a pagar una venti de otras bebidas. Y pues nada, si tienen algún problema con la promoción, o si hay una cosa que me quieran mencionar, déjenlo aquí abajo en los comentarios. Si les gustó el video denle like, suscríbanse, compartan el contenido con las personas que crean que les interese. Y pues nada, a las 300 seguidores voy a regalar una gift card de 300 pesos de Starbucks, y a 2 mil un vaso dorado. Y pues eso es todo, yo feliz en Starbucks.